Trabajar en equipo es necesario. En estos casos seguro que vas a necesitar una mano extra porque una persona sola nunca debería hacernos así. Es cuestión de poder confiar en el equipo que tienes y que ellos puedan confiar en ti y apoyando en todo lo que necesiten. Bueno yo creo que es compromiso un poquito de todos y con el grupo implicado pues hemos conseguido sacar el proyecto adelante no creo que haya sido alguien en específico sino todos un poquito hemos sumado y todos los errores que podían haber se han solventado entre todos y creo que esa ha sido la clave. Creo que todos hemos dado hemos aplicado todo lo que sabíamos creo que todos hemos hecho un poquito de todo. There's nothing better than sharing that vision with other people and having the opportunity for those people to maybe analyze critically what you're thinking and that's always the case when you involve other designers other engineers other sailmakers you always have a a different view that broadens your horizon sharpens your senses a little bit and makes you more aware Now we are on top of the major, which is a very robust and hard vela because it is always a very robust and easy to use. It means that it is subject to much more effort, much more work of abrasion, of tension, of compression. El foco y la trinqueta pues con demasiado viento se enrollan y ya no se utilizan. Entonces la longevidad de esas velas puede ser mucho mayor a la mayor porque se pueden completamente enrollar y no utilizar y entonces tenemos que prestar atención a la construcción de esta vela para que tenga esta longevidad necesaria ya que siempre está siendo utilizada es la que se lleva toda la caña y toda la vida dura en un juego de velas de un barco es la mayor siempre está izada siempre está siendo estresada La mayor al principio cuando la pusimos sobre el suelo de la velería pues obviamente era simplemente un tejido ahí en una membrana en el suelo sin nada y entonces imaginarse lo que va a ser la vela ahí es lo más complicado porque al principio son muchísimas horas de marcar y de mediciones La mayor ha sido compleja en el sentido logístico porque la velería tiene unas dimensiones y son velas bastante complejas y grandes en una sola pieza. La parte complicada de manejar es que doblar una vela de este tamaño consume mucho tiempo entonces se trata de en lugar de movernos tener una forma organizada de cómo hacerlo entonces hemos tenido que jugar mucho con los espacios y con los grupos de personas dirigiendo bien los grupos de personas para que se pueda mover la vela por la velería sin complicaciones De la forma más ordenada para que sólo tengamos que hacerlo una vez y hay que pensar que el material no tiene que sufrir o sea tenemos que evitar maltratar el material Los puños de las velas normalmente aparte de ser una de las partes más críticas que tiene una vela tienen que funcionar de tal forma de que haya una transición de densidad perfecta para que las cargas que van a soportar puedan ser transmitidas sin pasar por puntos débiles en este caso para evitarlo cuando tenemos una membrana hecha con fibra continua hemos tenido que identificar la cantidad necesaria de capas tanto de dacron como de pegamento como de fibras que le queramos meter dentro para asegurarnos que tenemos un escalón gradual y sin puntos débiles para hacer esto pues tenemos programas que nos ayudan a identificar cuánta carga va a haber cada puño no es lo mismo que un puño me aguante una tonelada que me tenga que aguantar quince The traditional way to bond all the reinforcement to the membrane is with double side tape but on that case we are using glue with our hot glue gun and this gives us a better 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 bonding actually is like lamination of course apart of the gluing we will also do all the stitching We will also do all the stitching Stitch it as it was a traditional cell corner but just to be sure that this corner will last at least ten years As you can see we have a pretty stiff corner and because of that is pretty hard to stitch it but at the end it's totally worth it just to have a ten years corner In this case in particular we have wanted to improve the lamination and the construction of the puños in this membrana a traditional way is to cut them and cut them and cut them I will not unify 100% the refuerzo I will simply unify the part cosida but always there will be air bubbles that will not be united with the time to separate them What we have done in this case has been to laminate all the puños to ensure that the 100% of the surface of the refuerzo will be laminate and attached to the membrana of Fortin because it works like a real composite Here we are in front of the refuerzo and obviously the refuerzo reduce the surface of the major when there is too wind so they are strong that they have to resist the entire load of the entire as if they were completely isolated As there is more wind and more dynamic load it is critical to laminate correctly the refuerzo and to make an adequate structure for the huge load that they will take when the boat is scored with 35-40 and to transmit the whole load and to the amura to the armure and the armure for the armure and to the armure and to the armure of the armure The biggest difficulty for me is to make the armure from the armure of the armure and to the armure The armure Tiene tres puños y aparte tenía tres rizos, que son seis puños más. Estos puños no están en una esquina de la vela, no están en un córner, están en mitad de la vela. Siempre trabajar en un rizo, en una mayor tan grande como esta, en una sola pieza, en membrana continua, siempre es un reto. La dificultad de adherir cosas al material del Forte, como el hecho de tener puños tan grandes que necesitan ser pegados, laminados, con un margen de tiempo corto en el sentido de la temperatura del pegamento. Ese fue un desafío muy grande. Los desafíos con una sola pieza de tal magnitud son que algunas de estas reenforcaciones se encuentran en el medio de la vela. Vamos a hablar de un diálogo de ríos. Un diálogo de ríos es un área de la vela que se conecta cuando es ríos. El ríos es un álido de ríos, que se conecta a la vela que se conecta a la vela. All of those apply a point load. A point load es un concentrado. El concentrado debe de ser spreadado a la estructura de la vela. Spreading el load es en el corazón y el corazón de la Forte Forte tecnología. Entonces, hay un pequeño webbing, un pequeño, o un pequeño press fitting, y se aplica a la vela. Eso está en el medio de la vela y la girth de la vela puede ser 12 metros o 13 metros. Así que estamos 6 metros dentro de la vela de la vela, pero aún así, es un desafío. Y más grande la vela es, más grande el desafío es. Un membrano como este es como una vela, es como una vela, es suave. Para mantener la forma de diseñar, necesitamos conectar lo que se llama el botón. Los sables en la mayor, en realidad en todas las velas, es una pieza fundamental y para mí es otro punto crítico. Una de las funciones del sable es, primero, ayudar a la vela que tenga la forma diseñada y después a darle tensión. Hay que pensar que yo tengo que poder tensionar la vela y se tiene que poder soportar por un sable. Y para fixar el botón en el lugar, necesitamos usar, en ese caso, estas piezas, estas botón botón. Y en el otro lado, tenemos los lujos para el sistema de tensión. ¿Cómo funciona esto? Aquí en la membrana, dentro, tenemos un poquete, laminado dentro de la membrana, pero necesito hacer algo para mantener el botón en este lugar y, al mismo tiempo, darme la opción de tensión si lo necesitamos. Uno de los puntos fuertes que tiene Forte y de los beneficios que nos hemos aprovechado a la hora de hacer nuestra vela es que la funda de sable está en la mina de interna. ¿Qué quiere decir? Que el sable va a vivir físicamente dentro de la membrana, lo cual siempre es un beneficio a la hora de que la vela desarrolle su forma diseñada. Lo más convencional sería yo haber cosido una funda de sable a un lado de la vela. El botón va a ir en el poquete de la lucha, viajar todo el botón dentro de la membrana y, en ese punto, el botón va a ir dentro de esta pieza, ¿ok? Esta pieza va a estar aquí, y esta es la pieza para el botón de cartas, que mantiene el botón de cartas, ya está cerca de la masa. Y este será nuestro sistema de tensión de botón. Normalmente, lo usamos a hacer solo en la mezcla de todos los niños en la membrana, pero en ese caso, lo elegimos también a la mezcla, porque nos da un extra reenforzamiento. El sistema funciona así. Por otro lado, cuando los botones van fuera del poquete, estos luchos serán en esa posición. Y con el key de allen, los botones van a girar, los botones van a crecer, pero estos luchos van a mantener el botón en el lugar. Esto nos dará un resultado de la tensión de botón. En este caso, usando hardware que ha venido de Citec, hemos hecho un trabajo bastante conciso, laminando tensionadores, laminando refuerzos, para que el sable tenga una transición perfecta y la membrana no sufra en absoluto cuando tensionen una vela. Incluso, los tensionadores están laminados en la parte interna del sable, para que no se pueda arrancar nunca nada. Como hemos dicho en los primeros pasos, este sable va a funcionar con los botones. Cuando el botón está en el sable, hay algunas situaciones agresivas contra el sable. La skin externa del sable puede luchar contra el botón. Para proteger el sable contra estas situaciones agresivas, tenemos lo que llamamos el botón y la protección. Es un material externo que ponemos encima de la membrana para evitar el contacto entre la piel y el botón, solo para proteger los dos de los botones. El botón está en el botón, solo para proteger el botón, solo para proteger el botón. Ok, cuando vimos el sable de ese sable, tan pesado como este, no es posible ser solo una persona en la misma máquina y hacer el trabajo de la misma, porque es tan pesado que la máquina puede aportar el sable para ti. En ese escenario, lo que hacemos es siempre trabajar como un equipo. Somos dos personas y todos nos debemos estar moviendo al mismo tiempo. siguiendo la distracción de la persona que está debajo de la máquina para evitar cualquier problema. Si una de esas personas no está demasiado enfocada y va en otro ritmo, podemos cortar la máquina, podemos cortar la cinta, podemos cortar la cinta, podemos cortar la cinta. Y eso es lo que tenemos que evitar. Es un desafío, pero es worth it. Hay ciertas precauciones que tenemos que tener a la hora de coser membranas, y es que las pieles exteriores pueden ser dañadas. Tenemos que evitar arrastrar la vela por el suelo de forma innecesaria, porque es un desgaste. Tenemos que evitar que la presión de los pies de las máquinas de coser dañe la tafeta, ¿vale? Y esto supone tener que revisar antes de empezar. Yo tengo que asegurarme de que la vela no es doblada más de la cuenta, no es arrastrada nada más de la cuenta. Y que las costuras que se van a hacer, van a ser hechas con las presiones adecuadas. ¿Vale? Porque tanto pegar, como coser, como ensamblar cosas de forma equivocada podríamos llegar a dañar. Lucho es que tenemos otra máquina de coser en frente, mirando como una mirada, y si necesitamos ver la vea o la vea informe, no necesitamos cambiar la vela para trabajar en la misma máquina de coser. Tenemos la opción de trabajar, por ejemplo, en la vea, en esa máquina y en la vea, en esa máquina. Un trabajo que queremos hacer hoy es estirar las tapas de transición. Este es un elemento muy importante que siempre encajamos en las membranes, que nos ayudan a evitar todos los pasos de la transición de la densidad. Con esta tapa aquí, hacemos una especie de muy agradable y nos ayudan a mantener la membrana, laminaje y buenas condiciones y nos ayudan a dar una membrana muy larga. Para mí, el tema de las transiciones o los transition ties que nosotros llamamos es un punto muy importante tener en cuenta. Hay que entender que la valuma de una vela va a flamear millones de veces durante su vida útil. Millones. Y flamear significa que la vela va a hacer esto en el lich sin parar. Recomendamos siempre poner un material que haga una transición de densidad para evitar las bisagras. Si esto es rígido y esto es blando, esto es un punto duro. Entonces, esto es evitable. El 99% de las velas se rompen por meras bisagras. Esta pieza, que es el carro del headboard de la mayor, se ha roto y tuvimos que reemplazarla. Y entonces, por una cuestión de tiempos, tuvimos que rediseñarla, hacer una ingeniería inversa y construirla nosotros. Mi mayor aporte fue diseñando y construyendo un carro para la cabeza de la mayor. La pieza original era en aluminio y la tuvimos que hacer en titanio. Entonces, se ha hecho esta ingeniería inversa, se ha tomado las medidas. Se ha hecho un estudio que he tomado un par de semanas. Por supuesto que después de hacer la ingeniería inversa, se hace la comprobación con el headboard original. Se han tomado las medidas y se ha comprobado que el desamblaje es correcto. Hemos enviado a imprimir a un proveedor del servicio de impresión en metal. Una vez que la pieza ha sido impresa completamente, nos envían un reporte dimensional en donde podemos ver si hay diferencias. Esas diferencias luego se corrigen mediante rectificación por electrohilo, que es una tecnología muy precisa, muy fina. Para nosotros es muy importante que la pieza, antes de llegar aquí, saber de que lo que hemos enviado como modelo digital se corresponda con lo que queremos recibir, que es el modelo físico. Y el resultado fue, bueno, esta pieza que ha sido impresa y también rectificada con electrohilo para que todos los slides del carro entren perfectamente, como corresponde. Básicamente hemos logrado un buen resultado. La pieza entra como esperábamos. Creo que los retos tienen que ver con, obviamente, las prestaciones mecánicas de la pieza, adaptar el diseño a ese material y a la tecnología de construcción, lo cual implicaba que necesitamos una tolerancia exacta, porque esa pieza podría llegar a recibir hasta 20 toneladas de fuerza. Entonces, cualquier imperfección o cualquier falla en el contacto entre las piezas podría generar una rotura. Entonces, creo que tiene que ver ese equilibrio entre las prestaciones mecánicas, el peso, el material y la tecnología y las tolerancias. El código cero del INCO es una de las velas más grandes que yo he tenido que producir aquí dentro. A la hora de meter el cable y enrollar, ha sido un reto. En este particular jib, hemos usado un boomerang de carbono. Para el foque, hemos utilizado tres fundas internas en la membrana. Es un sistema novedoso. En estas ventas, decidimos usar una UV band pintada en lugar de una textil. Solaris y activas luego la mayoría de tus maestros. Gracias por ver el video.